Hola amigos de Youtube hoy les traigo un vídeo sobre la leyenda de Pac-Man con 32 locox xd xd Jejejeje hola maricones Bueno el les contará la historia hoy 2.3 xd 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 Empecemos Todo el mundo conoce el famoso juego Pac-Man Lo que no todo el mundo conoce es la leyenda de la historia que originó el famoso juego de Namco En el año 1976 el astronauta Nikolai Pac-Man fue enviado en una misión solitaria a una estación espacial llamada Mission 6 Mision 6 para estudiar los niveles de radiación y las extrañas circunstancias con las que perdieron la vida 4 miembros de su última tripulación Todo transcurrió sin incidencia alguna hasta el tercer día en el que las transmisiones de Pac-Man llegaban a la torre de control de la Tierra Era entrecortadas y su voz comenzaba a mostrar delirios y signos de paranoia Sus mensajes aseguraban que estaban ocurriendo cosas muy extrañas, sintiéndose perseguido en todo momento y comenzando a pensar que se trataba de los espíritus de los astronautas muertos Que lo perseguían a lo largo de toda la estación Los mensajes demostraban los pensamientos de un hombre que estaba perdiendo la razón En la Tierra, observaban las grabaciones de algunas cámaras de la estación, donde se veía a Pac-Man corriendo a lo largo de los pasillos, mirando continuamente hacia atrás como si alguien le buscara Deteniéndose y apoyándose nervioso en las paredes para tomar analgésicos y conseguir calmar su inquietud y disipar la imagen de esos fantasmas invisibles que le atormentaban Las comunicaciones eran cada vez peores Solo se conseguía recibir transmisiones y mensajes entrecortados en la torre de control Cerca del quinto día, comenzaban a fallar las comunicaciones con las cámaras La actividad del astronauta se había incrementado de tal manera, que se detectó que había consumido todas las provisiones, botiquines y frutas administradas para el viaje antes de lo previsto Colocándolo en una situación delicada, ya que era imposible enviar otra tripulación de rescate antes de que muriera por inanición Después de un largo periodo de interrupción de la transmisión, que eran ya muy frecuentes, la torre de control recibe una transmisión entrecortada en la que se oye algún ruido y a Pac-Man gritar Desde la torre de control se intentan reestablecer las comunicaciones, sin suerte Cuando finalmente lo consiguen, reina un silencio absoluto No hay rastro de Pac-Man Tras varias investigaciones solo consiguen encontrar en una de las cabinas de la estación, su traje espacial completamente vacío, tirado en el piso Se rumorea que se descartó la posibilidad de enviar otra tripulación de reconocimiento, archivando el caso para olvidarlo completamente Aunque, según dicen Todo es solo una leyenda Bueno espero que les haya gustado xD hasta el siguiente vídeo